Invitamos a todos los ciudadanos para que este próximo 23 de abril nos movilicemos sin utilizar el carro particular. Utilicemos otros medios de transporte como el metro, el metro plus, los cables o los buses colectivos. Ojalá nos movilicemos en bicicleta o de a pie. Los ciudadanos que circulen ese día en carro particular y si ese carro no va ocupado por más de tres personas, esto es el conductor, más de dos o cuantos más se van a hacer acreedores a una sanción que son 284 mil pesos, esto es 15 salarios mínimos legales vigentes. Convocamos entonces a todos los ciudadanos para que ese día le regalemos un día más limpio de aire a Medellín y su área metropolitana, para que saquemos de circulación 400 toneladas de monóxido de carbono y para que tengamos ese día un día de represión para que seamos más responsables con el ambiente. Este planeta no nos pertenece a nosotros, este planeta le pertenece a las futuras generaciones. El 23 de abril movilicémonos en transporte público, en bicicleta o de a pie.